¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del nuevo GMC Hammer V y como dice el título aquí, el pick-up eléctrico ya tiene fecha bueno, como sabemos, ayer se confirmó que este popular SUV estadounidense está cada vez más cerca aunque completamente evolucionado y con más eficiencia que nunca y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, a lo largo de este presente año 2020 se ha ido conociendo nuevos detalles sobre el resurgir de una compañía automotriz que estuvo con nosotros por algún tiempo pero que finalmente se vio obligada a cerrar sus puertas y terminar con su producción a los pobres registros en ventas y bueno, pero ahora Hammer quiere volver de una forma completamente distinta y lo va a hacer con una camioneta pick-up ecológica que ahora está a la vuelta de la esquina el nombre es GMC Hammer EV bueno, tal y como se comentó anteriormente y como yo ya lo comenté en muchas ocasiones General Motors tiene unos planes bastante ambiciosos para sus siguientes años porque en su hoja de ruta se contemplaba la fabricación de varias máquinas totalmente eléctricas bajo distintas firmas entre las cuales se encontraba esta marca llamada Hammer un regreso bastante esperado pero aunque esta icónica marca automotriz de SUV estadounidense está de vuelta lo va a hacer de manera completamente transformada bueno, va a haber grandes cambios pero eso no va a afectar mucho a la parte estética sino a la sección mecánica se dice esto porque Hammer ahora se va a convertir en una marca automotriz de máquinas totalmente eléctricas premium y su primer vehículo ya fue anticipado con un video de corta duración que en su versión más extensa se emitió en la reciente edición de la Super Bowl bueno, un escenario ideal para anunciar el regreso de esta automotriz y su clara apuesta por los sistemas de profulsión automotriz ecológicos muy lejos de los poderosos profulsores V8 de los antiguos modelos H1, H2 y H3 el nuevo GMC Hammer EV no quiso mostrarse demasiado porque únicamente se ha dejado ver su parte frontal y su techo que va a ser practicable y ocupará una superficie totalmente amplia así como también su silueta en cuanto a su parte frontal se presenta con un estilo bastante similar a los mencionados vehículos pero con un toque más moderno, avanzado y tecnológico especialmente si se atiende a sus grupos ópticos de tecnología LED las letras de la marca están presentes en la parrilla delantera y la R que al final están acompañadas por un acrónimo EV de tamaño pequeño en referencia a este sistema de profulsión totalmente eléctrico en la zona inferior también se destaca el emblema de este gigante automotriz con domicilio en Detroit bueno, no obstante también se ha dado a conocer una de sus grandes peculiaridades esta se llama Crate Mode y es una opción que va a tener el nuevo Hammer que va a permitir a este SUV contar con cuatro ruedas direccionales algo que a priori no es bastante novedoso pero lo cierto es que este sistema da un paso más porque va a permitir que esta máquina avance de manera diagonal de ahí viene el nombre Crab que quiere decir cangrejo en inglés bueno, esta forma de conducción va a permitir incrementar las capacidades off-road de este automóvil una de las cualidades una de las cualidades en las que General Motors puso en énfasis y que ahora van a ser reveladas por fin después de varios atrasos durante el próximo día 20 de octubre la presentación mundial de este mismo vehículo pero sin duda lo más importante de este SUV ecológico de Hammer son los datos relacionados con su profulsor que facilitaron la propia firma automovilística y como se puede imaginar son tan exagerados como el tamaño del vehículo así de forma directa GM anuncia que tendrá como potencia nada menos que mil caballos y tendrá como un descomunal par máximo 15.574 Nm todo ello está acompañado con una aceleración de 0 a 100 m millas por hora lo que equivale a 97 kilómetros por hora solamente 3 segundos la fabricación de este Hammer totalmente eléctrico se va a llevar a cabo en la planta de Hamtrak que está situada en la ciudad estadounidense de Detroit en el estado local de Michigan y General Motors planea lanzar este nuevo GMC Hammer EV en el otoño estadounidense 2021 y hay que estar atentos a futuras novedades y bueno con esto me despido adiós camifuera chao